Ayer en el marco también de esos temas de energía y de generación de energía, ayer compareció ante la Comisión de Energía en el Senado de la República la titular del ramo, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Defendió por supuesto la política del gobierno federal, defendió la estrategia de rescatar a Pemex, de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Le hicieron una pregunta, el senador del PRI, Carlos Marín, le hizo una pregunta, le dijo, secretaria, tenemos información de que la central termoeléctrica, de la núcleo eléctrica, perdón, de Laguna Verde, no tiene el mantenimiento adecuado y hay preocupación. La secretaria dijo, la núcleoeléctrica de Laguna Verde tiene excelente mantenimiento, se le han invertido 4 mil millones de pesos, es una planta que opera a la Comisión Federal de Electricidad, tiene una operación especial y no hay nada de qué preocuparse. Yo no sé si algunas personas lo sepan, es una planta que se construyó por allá de los 70, opera desde entonces, no a toda su capacidad, pero es una planta de generación de energía nuclear que está en Veracruz. Se llama Laguna Verde. Bueno, según algunos especialistas, no solamente es una planta que tiene problemas efectivamente históricos de diseño y de funcionamiento, sino además tiene ya, está muy cerca de su vida útil. Pero ayer la secretaria nos dijo o le dijo a los senadores que no hay que preocuparse. Es más, les dijo que tenemos que ir perdiéndole miedo a la energía nuclear. Y confirmó la secretaria de Energía Rocionale que México analiza la construcción de una planta de energía nuclear en la península de Baja California. Voy a citar lo que les dijo a los senadores. Queremos más energía nuclear. De hecho, la CFE ya está haciendo un análisis para una micro. Sería en la península de Baja California. Apenas se está iniciando los estudios porque también hay que hacer las consultas. Soy una convencida, dijo Rocionale, de la energía nuclear. Es la más limpia, continua y además la tecnología ha aumentado mucho. Por supuesto, ayer la secretaria de Energía se refirió a los dos, que no los únicos, pero sí más emblemáticos y principales accidentes recientes de plantas generadoras de energía nuclear que han marcado la historia de la generación de energía nuclear en el mundo. Y que tiene, después del caso más reciente que fue el de Fukushima en Japón, tiene ya una tendencia en varios países de desaparición, de no generar más energía eléctrica a través de la fusión nuclear por la peligrosidad que esto tiene. Rocionale dijo ayer que hay que perderle el miedo a lo que pasó en Rusia, a referirse a la catástrofe de Chernobyl en la década de los 80. Y más recientemente, lo que sucedió en la planta nuclear de Fukushima en Japón después de un sismo y un tsunami que derivó en la explosión de dos de sus reactores y que a la fecha mantiene contaminada una buena parte del océano pacífico hasta nuestras costas en México, por decirlo menos. Dice pues el gobierno federal que van, están estudiando la posibilidad de construir una planta nuclear. ¡Suscríbete al canal!